¡Bienvenidos a una nueva retransmisión de Más que Deportes en Diferido! Hoy con la retransmisión de dos eventos olímpicos, en concreto lanzamiento de jabalina masculina y también 200 metros masculinos. Pero primeramente vamos a ver el evento de la clasificación de lanzamiento de jabalina, donde veremos a Manuel del Campo, representante español, como lo hace. Pero sin más preámbulos, pasemos a este evento. Vemos ahí a Manuel saludando al público mientras ondean, entre otras, la bandera de España, ya que han venido algunos compatriotas suyos a verle. Y, lógicamente, apoyarse. Coge carrerilla a Manuel, calcula el ángulo de tiro y vemos, no ha sido un buen ángulo. Lo que va a hacer es que a una marca 30 con 40, que posiblemente no le suprue lo más alto de la tabla, sino al contrario. Sí, aquí vemos la clasificación y ha quedado el séptimo. Lo que le supondría la eliminación. Pero bueno, quedan otros cinco tiros más, en total seis. Y en alguno de ellos puede superarse. Vamos a ver el segundo lanzamiento de Manuel del Campo. Coge carrerilla. Ángulo, un buen ángulo y una buena velocidad. Ha superado el primer tiro. 44 con 09. Nueva marca personal para Manuel del Campo. Pero sí, ha pasado a la cuarta posición en la tabla. Lo que sí le aseguraría la clasificación. Siempre y cuando mantengan esta marca y sus competentes no le superen. Pero bueno, también le quedan a Manuel más tiros. Que puede superarse a sí mismo y, por lo tanto, asegurarse todavía más la clasificación a la final de Jabalina. Sí, antes ocurre. En el tercer tiro, nueva marca personal para Manuel del Campo. 50 metros con 28. Lo que le sube a la primer puesto de la clasificación. Con esta marca estaría totalmente clasificado. Aunque queden más tiros. Otros tres más. Pero si ninguno subcontricante supera estos 50 metros aproximadamente que ha hecho Manuel del Campo. Estaría clasificado. Este tiro ha sido peor que el anterior. Pero como comentábamos, lo importante es la mejor marca. No la media de ellas. Por lo tanto, con 50 con 28. Manuel del Campo sigue en primer lugar. Penúltimo tiro de Jabalina para Manuel del Campo. Coge carrerilla. Calcula el ángulo. Un buen ángulo. Un buen tiro, pero no supera el que hizo anteriormente de 50 con 28. De hecho, ha tenido 10 metros menos. Tiene suerte, o no suerte, sino que debido a su buena marca parece que el resto de contrincantes no lo ha superado. Y es muy posible que se clasifique para la final. Ya ha cogido carrerilla el último tiro. Ángulo. De estos tres, seis tiros, lo que ha mentado ha sido el peor que ha hecho Manuel con 21 con 86. Pero no pasa nada, ya que está clasificado. En primer lugar, el lanzamiento de Jabalina masculino para Manuel del Campo. Lo que le asegura una plaza en la final. Y ahora, después de este evento, vamos a pasar al siguiente, también de clasificación. 200 metros masculinos. Y también con un representante español. En este caso, Javier Abbas. Vemos ahí el resto de contrincantes de los 200 metros masculinos. Quiere quedar cuarto como mínimo para clasificarse. Y pasemos a la carrera. Vemos como Javier saluda a la afición. Concentración en la salida. Vamos a ver. Oh, ha dado una salida en falso, Javier Abbas. Pero, en principio, esto no le supone ninguna penalización. Ya que tiene que hacer otra salida nula para que si con... Vamos, listos, y empieza la carrera. Esta vez, sí, correctamente. Sexto, quinto, cuarto, tercero. Javier está enfrentando de una manera bestia. Lo que le ha asegurado la segunda posición. Y, por tanto, la clasificación en la final. De hecho, sí, a tener un poco más. Es posible que coja a su contrincante, que va en primer lugar. Es así. La recta final lo acaba de coger. Le ha superado. Y vemos como Javier Abbas llega, en primer lugar y en solitario, a la meta. Y, por tanto, se clasifica para la final. De 200 metros más culinos. Además de obtener una nueva marca personal. De 24 segundos, con 0.9. Vemos ahora la repetición de la carrera. Y como Javier Abbas se ha situado desde el primer momento en las posiciones de cabeza para posteriormente. Y en solitario, ganar la carrera. Y después de ver la clasificación de los 200 metros masculinos, vamos a pasar a las finales. En el mismo orden. Primeramente, veremos la final de Jabalina con Manuel del Campo. Recordemos que quedó primero en la clasificación, pero esto no significa que gane alguna medalla. Ya que el nivel de los contrincantes ha subido, lógicamente, de la clasificación a la final. Vemos ahí a Manuel saludando al público asistente a este evento. Coge la guerrerilla para el primer lanzamiento. Calcula el ángulo y dispara un buen ángulo. Buena guerrerilla. Y una marca de 45.54. Muy buena marca en principio. Pero como comentamos, el nivel ha subido y por ahora, Manuel del Campo no tendría medalla, ya que está en cuarta posición. Debe superar esa marca, lógicamente, para poder conseguir entrar en el medallero. Buen ángulo, buena velocidad, pero ha sido falta. Piso línea, como vemos en la repetición. Y por lo tanto, tiro no válido. Manuel del Campo se echa las manos a la cabeza. Pero no tiene todo perdido. Lógicamente, le quedan cuatro tiros. Y en cualquiera de estos lanzamientos, puede superarse a sí mismo y también a sus contrincantes. Y por lo tanto, conseguir una medalla. Vamos a ver, el tercer lanzamiento. Mucho más concertado que antes. Tiro, el peor que ha hecho en todo lo que vamos viendo de Manuel del Campo. Quinto lugar. Ha bajado incluso, porque uno de sus contrincantes la ha superado la marca que tenía anteriormente. Cuarto lanzamiento. Coge carrerilla Manuel del Campo. Se prepara para calcular el ángulo. Tira un ángulo muy bajo. Pero desde la carrerilla, ha estado mucho mejor que sus anteriores tiros. 47 con 28. Vamos a ver si esto le permite ganar medalla. No. Sigue en quinta posición. En principio no tendría medalla. España en lanzamiento a cabalina. Pero, como he comentado más generalmente, quedan tiros. Y todavía la suerte no es fachada. Cuando vemos que, sí. Manuel del Campo ha hecho un lanzamiento increíble. Totalmente. Casi hace incluso récord. 81 metros con 38. ¿Es muy posible que se haya puesto? Sí. Correcto. En primera posición con esa última marca. De 81 metros con 38. Último tiro. Si ninguno de sus contrincantes supera esa marca, le supondría la medalla de oro. Pero, lógicamente, si con ese tiro supera su marca anterior, ya tendría mucho más asegurada esa medalla. Pero, no. Vemos que no. No ha sido un tiro malo. 46 con 18. Pero, lógicamente, el 81 metros con 38 centímetros que consiguió en su quinto lanzamiento. Vemos ahí la repetición. Algo más de 80 metros, lo que le ha supuesto ganar la medalla de oro. Ya el equipo español de atletismo cuenta con una medalla que se van a llevar a casa. Le vemos aquí a Manuel del Campo. Se está decidiendo la medalla. La condenación suena el himno de su país. Vemos a Manuel bastante emocionado. Lógicamente, no se gana medallas de oro todos los días. Y, al oír el himno de su país, la emoción la ha embargado. Vemos ahí a la bandera española luciendo en primer lugar en este podio. Pero, todavía tenemos otra final, también con un representante español, Javier Abbas, como comentábamos. Que se clasificó en primer lugar, como su compañero Manuel del Campo. Y, veremos si Javier también consigue medallas. Esperemos que sí. Y, ocurre lo que en el anterior evento, al ser la final, los contrincantes tienen un nivel algo superior al de la clasificación. Por lo tanto, Javier tiene que luchar mucho más por llevarse una medalla. Y, ya le vemos ahí, saludando al público. Esperemos que en esta ocasión haga salida nula. Listos. Y dan el pistoletazo de salida. Javier corre, como antes, con una velocidad increíble. Y ya se ha puesto en segundo lugar. Está haciendo una actuación muy parecida a su anterior carrera. Va a coger a su contrincante. Ya tiene casi la medalla asegurada de plata. Y, acaba de... Acaba de conseguir, si sigue así, la de oro. Esprinta como nadie. Y, el solitario ha llegado a la meta. Lo que le ha supuesto, o le va a suponer, la medalla de oro. Lógicamente, vemos a Javier Abbas muy contento. Saludando a la afición. Y, celebrando esta medalla de oro. Y, también, esa marca personal que ha hecho. Vamos a ver si podemos ver la repetición de la carrera. Y, ahí la vemos. Muy parecida a su carrera de clasificación. Donde ha sprintado muy fuertemente desde el principio. Esto lo ha hecho posicionarse en segundo lugar. Y, aprovechando ya la recta final, un gran sprint. Y, ha cruzado la meta, como anteriormente, en solitario. Pero, que conlleva también una medalla de oro. Y, vemos a Javier Abbas, como su compañero Manuel del Campo, en el podio. Una buena representación de España en estos eventos. Ya que, ambos se han llevado medallas de oro. También, emocionado, Javier, lógicamente, al oír el himno de su país. Y, nada más. Muy contentos con estas medallas. Felicitamos, le damos la enhorabuena, tanto a Manuel, como a Javier, por haber conseguido ese primer puesto. Por nuestra parte, nada más. Desde Más que Deportes en diferido. Esperamos veros en la próxima retransmisión de Deportes en diferido. Y, nada más. Un saludo cordial. Y, como comentamos, nos vemos en la próxima retransmisión. ¡Gracias!